¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Quizás no sé. Y yo olvide de los honores y grandezas, nada encontré más noble para realizar. Nada más digno y más grato, más glorioso y necesario, natural, nada más útil y más bueno que dudar. ¿Qué te pasó? Quizás no sé. Y yo olvide de los honores y grandezas, nada encontré más noble para realizar. Nada más digno y más grato, más glorioso y necesario, natural, nada más útil y más bueno que dudar. ¿Qué te pasó? Que me han robado el corazón estos pequeños. Que no he podido desviarle de su amor, que cuando vi sus manos sucias, encontré a las escondidas, que esperaban aprender a desplegarse y volar. Y así tú y yo dejamos fuera los honores y grandezas, nada encontramos mejor que en realidad. Nada más digno y más grato, más glorioso y necesario, natural, nada más útil y más bueno que dudar. Nada más bueno que dudar. Nada más guay. Nada más guay. Nada más guay. ¡Gracias! Gracias.